mirá, yo no creo que vos claro, es lo mismo lo mismo, lo mismo ¿para qué perseguís a todos lados a un tipo para robarle videos que no te involucran? fue la pregunta le hizo la misma pregunta la misma pregunta y si no te involucran ¿cómo podés decir que no tenés conocimiento del tema y que no tenés relación con el otro? o que no extorsionaste vos o que vos no fuiste el que lo el que lo asesinó es exactamente lo mismo, por eso te estoy diciendo se manejan con una impunidad única pero cada vez queda más claro que alguna culpabilidad tienen y alguna relación ¿cómo? le pregunto ¿estás del lado de él pero no lo ayudás? ¿estás en contra de él pero no lo... sí, sí, las mismas las mismas cosas ¿y cómo? ¿y la oposición no lo ayuda? y lo tildás todas las mismas fichas tal cual va a estar hoy va a estar hoy